Subtitulado por Jnkoil Quitese la mochila, compa Me parece que iba a clase No sé, va a tocar y mire todo Que onda, niño Que onda Me he hecho una pincha así hasta en el carro Tengo tus ojos pegados todavía Si, bueno, pues despegues Si, güey Como tal hay que buscar el fierro Vamos chingados, güey Me voy a dar una, güey Luego le contesto Luego le contesto Esperemos un momento Eh, listo Mira, porque nos estamos quedando más quietos, güey Si Pues escuchame, puto viejo reventado ¿Fuera de aquí tío? Ey, Atera ¿Qué dice usted? Fuera de aquí No por culo, fuera de espuchi, tío Bueno, eso es. Yo creo que ustedes eran los que tenían que venir a nuestro barrio, ¿no? ¿Nosotros? Sí, no se les olvidó. ¿No se les olvidó algo? Sí, güey. Es cierto, quitarle el otro ojo, ¿no, Perico? Sí, bueno. Sí, las huevas se ve que no tienen, ya les digo. ¿En serio, tío? ¿Me vas a pedir 50.000? ¿Vas a venir aquí a pedirme 50.000 y a darme un tiro? Muy valientes, tío. Ya, ya les he avisado. A ver, a ver, escúchame una cosa. No, no, que te pides, tío. ¿Que me pides? Sí. Ok, yo me espero, me espero, güey. Cansa con su playa de mierda. Venga, tío. Venga, tío. Venga, si me gusta. Que puedo otro set de mierda. Venga. Que respetéis, tío. Vengase, flaco, vengase. ¿Qué? ¿Qué flaco? Venga. Que flaco, tío. Venga, tira. Venga, va. Venga. No, no saben con qué están haciendo. Ok, le damos de tiros ahora. Hágale. Oye, pendejo. No, no. No, no, no. Dale, dale, izquierda, izquierda, izquierda Puta madre, bro, que asco el lag Que asco, bro, que asco El puto lag ¡Chinos! ¡Sáquen de chinos! ¡China de madre, putos chinos de mierda! ¡Chinón, puto! ¡Ya les voy a dar esos putos, wey!